bienvenidos a crochet builder hoy vamos a trabajar este bonito bolso que pueden utilizar como cartera o bolsa de compra vamos a mirar este diseño tiene forma rectangular y tiene sus manijas trabajados en cordón rumano que realmente es muy resistente y muy bonito partiendo de un mismo patrón nosotros podemos realizar bolsos tamaños medianos como este o podemos realizar bolsa de compra más grande incluso podemos realizar porta cosmético o estuche multiuso pequeño como éste en el caso de los pequeños le quitamos puntos y en el caso de bolsos grandes le agregamos más puntos vamos a medir un poco la dimensión de este trabajo para tener idea de lo que vamos a realizar tiene de ancho 30 centímetros y de altura tiene 32 centímetros las manijas están trabajados con cordón rumano de 50 centímetros largo para hacer bolsos más grandes ustedes pueden agregar 14 puntos en el inicio y para hacer bolsos más pequeños como éste le quitan 14 puntos vamos a utilizar como material lana acrílica de grosor medio en este caso y vamos a utilizar ganchillo número 7 o 4 milímetros de grosor 4 milímetros vamos a utilizar también aguja de lana tijera y algunos marcadores de puntos para los que van a realizar este pequeño estuche también van a necesitar un botoncito para cerrar el estuche vamos a empezar el trabajo vamos a realizar 41 puntos cadenas 1 2 3 4 sin 40 y 41 si tenemos los 41 puntos 42 puntos vamos a marcar el último punto para indicar cuál es el último punto ahora vamos a trabajar puntos altos vamos a trabajar como nuestro primer punto alto 3 cadenas si estas tres cadenas están montados sobre este último punto ahora vamos a trabajar un punto alto en cada punto cadena 1 2 3 llegamos al punto 41 aquí en este último punto vamos a trabajar dos puntos altos más si 1 y 2 tenemos entonces tres puntos en este extremo ahora vamos a dar vuelta de esta manera si 180 grados y vamos a continuar trabajando sobre las mismas cadenas si un punto alto en cada punto si de esta manera y vamos a volver al punto inicial si vamos a realizar entonces un punto alto en cada en cada punto cadena nuevamente ahora en la parte de abajo no vamos a ir trabajando de esta manera hasta llegar al comienzo de esta primera vuelta llegamos al primer punto si donde iniciamos esta vuelta 1 si vamos a realizar un punto alto más en este mismo punto donde tenemos el marcador si y vamos a cerrar con un punto deslizado en el último punto cadena de los tres de esta manera a finalizamos la primera vuelta vamos a mover el marcador de puntos si entonces vamos a trabajar la vuelta 2 y 3 con esta misma cantidad de puntos que son 84 puntos trabajamos esos dos niveles y continuamos tenemos de esta manera la segunda y la tercera vuelta todo con puntos altos ahora la cuarta vuelta vamos a trabajar de la siguiente manera 1 2 3 cadenas como nuestro primer punto alto y vamos a realizar un punto cadena más para generar un espacio entre punto alto y punto alto a continuación vamos a trabajar el siguiente punto alto salteando un punto si en el segundo de esta manera hacemos el segundo punto alto luego trabajamos un punto cadena y vamos a trabajar el siguiente punto también si salteando un punto de esta manera vamos a continuar trabajando un punto cadena y un punto alto salteando un punto si toda la cuarta vuelta si hacemos una cadena y el siguiente punto alto salteando un punto alto salteando un punto de abajo una cadena y un punto alto en el siguiente punto así completamos toda la vuelta 4 finalizamos el nivel 4 de esta manera con un punto deslizado ahora vamos a trabajar la vuelta 5 si trabajando 3 puntos cadena como nuestro primer punto alto a continuación vamos a trabajar la vuelta 5 si vamos a trabajar vamos a trabajar la vuelta 5 si trabajando 3 puntos altos vamos a trabajar la vuelta 5 si trabajando 4 de esta manera en el espacio de la cadena y un punto alto arriba del punto alto otro punto alto así con el primer punto que montamos vamos a completar 13 puntos altos en total aquí tenemos los 13 puntos altos trabajados a continuación vamos a trabajar una cadena y vamos a saltear este espacio de cadena y vamos a trabajar el siguiente punto alto arriba del punto alto nuevamente teniendo esto como primer punto alto vamos a trabajar 13 puntos altos en total 2 y 13 puntos tenemos entonces nuevamente los 13 puntos después del espacio de la cadena nuevamente vamos a trabajar una cadena salteamos este espacio de la cadena y vamos a trabajar los siguientes 13 puntos altos si a partir de este punto alto entonces esto va a ser la secuencia de esta quinta vuelta vamos a trabajar 13 puntos altos y una cadena salteando un punto así completamos toda la vuelta finalizamos la vuelta 5 ahora vamos a empezar la vuelta 6 levantamos 3 cadenas como nuestro primer punto alto y a continuación vamos a trabajar 5 puntos altos así todos de esta manera tenemos 6 puntos altos incluyendo el primer punto alto si tenemos 6 puntos altos ahora trabajamos 2 cadenas trabajamos 2 cadenas trabajamos 2 cadenas y vamos a trabajar nuevamente 6 puntos altos pero salteando un punto si salteamos este punto a continuación vamos a trabajar 6 puntos altos 2 3 4 5 5 y 6 ahora hacemos una sola cadena vamos a saltear este espacio y vamos a trabajar nuevamente si a partir del siguiente punto alto 6 puntos altos si hacemos 1 2 3 4 4 5 y 6 puntos altos si ahora vamos a trabajar 2 cadenas si y vamos a trabajar el siguiente punto alto salteando un punto si y nuevamente tenemos que completar 6 puntos altos entonces entonces la secuencia de esta vuelta va a ser esto si vamos a trabajar 6 puntos altos 2 cadenas 6 puntos altos y una cadena ahora nos toca realizar un punto cadena y nuevamente vamos a trabajar el grupo de 6 puntos altos de esta manera vamos a completar esta vuelta con 6 puntos altos 2 cadenas 6 puntos altos una cadena y sucesivamente finalizamos la vuelta 6 de esta manera ahora continuamos con el nivel 7 el nivel 7 vamos a trabajar el nivel 7 vamos a trabajar de la siguiente manera 3 cadenas como nuestro primer punto alto y a continuación vamos a continuar con 3 puntos altos más para completar un grupo de 4 puntos altos si ahora tenemos un grupo de 4 puntos altos a continuación vamos a trabajar 2 cadenas y un punto bajo aquí en el espacio de las dos cadenas si aquí trabajamos un punto bajo nuevamente vamos a trabajar 2 cadenas y vamos a trabajar el grupo de 4 puntos altos salteando estos dos puntos si en el tercer punto alto ahí empezamos el grupo de 4 puntos altos en esta vuelta siempre trabajamos grupo de 4 puntos altos si ahí tenemos 3 y 4 ahora trabajamos una cadena vamos a saltear este espacio y nuevamente vamos a trabajar un grupo de 4 puntos altos 2 2 3 y 4 continuamos con 2 cadenas continuamos con 2 cadenas y vamos a trabajar nuevamente aquí en el espacio de 2 cadenas el punto bajo continuamos con 2 cadenas y nuevamente trabajamos el siguiente grupo de 4 puntos altos salteando estos dos si en el tercero empezamos el grupo de 4 puntos altos hacemos 2 2 3 4 hacemos 1 cadena y nuevamente empezamos el grupo de 4 puntos altos si el trabajo repetitivo de esta vuelta es de la siguiente manera trabajamos 4 puntos altos 2 cadenas 1 punto bajo 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 2 4 puntos altos 1 cadenas 1 punto bajo 2 cadenas y 4 puntos altos así vamos a completar toda la vuelta completamos la vuelta 7 ahora vamos a empezar con la vuelta 8 levantamos 3 cadenas como nuestro primer punto alto y vamos a trabajar nuevamente un grupo de 6 puntos altos en total entonces ya tenemos 3 4 4 los dos siguientes puntos altos vamos a trabajar aquí en este espacio de 2 cadenas si trabajamos 5 y 6 si ahora vamos a trabajar un punto cadena y vamos a trabajar nuevamente un grupo de 6 puntos altos trabajamos iniciando por acá vamos a trabajar 2 puntos altos 4 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas si de esta manera luego vamos a completar si los 4 puntos altos arriba de cada uno 4 4 4 5 5 y 6 y 6 nuevamente hacemos una cadena salteamos 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 este espacio si y vamos a trabajar nuevamente el grupo de 6 puntos altos trabajamos 2 3 4 4 4 y los dos siguientes vamos a trabajar aquí en el espacio de las 2 cadenas si 5 y 6 y ahora trabajamos un punto cadena salteamos este espacio y trabajamos nuevamente en el espacio de las 2 cadenas 2 puntos altos y vamos a continuar trabajando los 4 puntos altos y vamos a continuar trabajando los 4 puntos altos y en el siguiente si 5 y ahora trabajamos una cadena salteamos este punto cadena y nuevamente empezamos con el grupo de 6 puntos altos de esta manera vamos a completar toda la vuelta finalizamos la vuelta 8 de esta manera ahora la fila 9 vamos a completar todos los puntos con puntos altos excepto este espacio si de la cadenita entonces vamos a hacer lo siguiente trabajamos 3 puntos altos y vamos a completar si los siguientes puntos con 13 puntos altos si 2 3 12 13 puntos altos si 13 puntos altos en total ahora vamos a hacer una cadena y nuevamente vamos a repetir el grupo de 13 puntos altos de esta manera vamos a completar toda la vuelta 9 finalizamos de esta manera la fila 9 vamos a continuar con la fila 10 si la fila 10 vamos a trabajar 4 cadenas si luego vamos a trabajar el siguiente punto alto salteando un punto si aquí en el tercer punto luego luego trabajamos una cadena y vamos a trabajar el siguiente punto alto salteando un punto y así esta vuelta vamos a continuar con esta secuencia una cadena y un punto alto salteando un punto si así una cadena y un punto alto salteando otro punto de esta manera vamos a completar toda la vuelta finalizamos de esta manera el nivel 10 de esta manera observen que tenemos el patrón repetitivo completo vamos a repetir ahora desde el nivel 5 hasta el 10 estas 6 vueltas lo vamos a repetir dos veces más según el diseño que ustedes deseen pueden repetir dos o tres veces como les guste a ustedes entonces vamos a repetir dos veces este mismo patrón llegamos de esta manera a la vuelta 22 si y finalizamos la repetición de tres motivos ahora vamos a realizar la fila 23 y 24 con puntos altos entonces vamos a continuar el trabajo levantando tres cadenas como nuestro primer punto alto y vamos a trabajar dos vueltas más de punto alto en cada punto si de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta con puntos altos dos vueltas finalizamos de esta manera la vuelta 23 y 24 con puntos altos ahora vamos a realizar la terminación del borde de este bolsito si con un punto nuevo que se llama punto cangrejo vamos a realizar entonces el punto cangrejo para finalizar el bordeado de este trabajo tomamos el tejido y vamos a trabajar de la siguiente manera se llama punto cangrejo porque este punto avanza hacia atrás en lugar de avanzar hacia adelante es decir vamos a avanzar desde izquierda a derecha si es muy fácil trabajamos un punto cangrejo trabajamos un punto cadena porque el punto cangrejo básicamente es un punto bajo si el punto bajo tiene como altura una cadena entonces vamos a levantar una cadena y luego vamos a trabajar un punto bajo en lugar del siguiente punto a la izquierda vamos a avanzar al siguiente punto que es a la derecha si como este es el punto donde levantamos la cadena vamos a trabajar en el siguiente punto a la derecha en este punto entonces ingresamos con la aguja de esta manera y traemos la hebra a través de este punto de esta manera si ahora tenemos dos si para hacer un punto entonces acá tenemos nuestro primer punto cangrejo si vamos a seguir avanzando es un punto bajo es un punto bajo que se teje hacia atrás entonces vamos a avanzar a la derecha en este siguiente punto ingresamos la aguja traemos la hebra si todo larguito hacia arriba y luego tejemos un punto y así sucesivamente y así sucesivamente ingresamos ingresamos traemos la hebra ingresamos traemos la hebra y tejemos un punto ingresamos de esta manera traemos la hebra y tejemos un punto y observen esta terminación que queda todo como un remolino y se hace una terminación muy bonita y se hace una terminación muy bonita vamos a avanzar así toda la vuelta llegamos casi al final de la vuelta tejemos los últimos puntos de esta manera tejemos también en el primer punto de esta manera traemos la hebra tejemos ahora vamos a cortar la hebra para finalizar este trabajo sacamos por este lado de esta manera y vamos a utilizar agujas de lana para esconder esta terminación tomamos y vamos a esconder por acá de esta manera vamos a vamos a ingresar por acá la aguja así y ingresamos por acá atrás de esta manera así hacemos un nudito y finalizamos este trabajo finalizamos de esta manera el trabajo principal de nuestro bolsito terminamos el tejido principal con este bordeado en punto cangrejo y para acelerar el trabajo yo tengo aquí preparado dos manijas trabajando en cordón rumano para los que necesitan recordar o para los que desconocen este cordón rumano les voy a dejar el link a este vídeo del cordón rumano entonces tenemos preparado aquí 50 centímetros de largo del cordón rumano el largo el largo de la manija lo pueden decidir ustedes según el uso que le den los que van a llevar en la mano pueden hacerlo más corto o pueden realizar en este largo o más largo si es a gusto de cada uno yo preparé dos cordones de 50 centímetros recuerden dejar una hebra larga al final para luego coserlo con una aguja de lanas tenemos preparado el bolsito con dos marcadores de puntos para indicar dónde vamos a colocar la manija y vamos a utilizar aguja de lana para coser si de esta manera la manija de nuestro bolso vamos a tratar de coser lo más prolijo posible para que pueda aguantar el peso de los productos que vamos a llevar adentro vamos a coser de esta manera nuestro bolso ajustando punto por punto de esta manera vamos a coser entonces los cuatro extremos de nuestros dos cordones en el bolso de esta manera quedó finalizado el trabajo de hoy les muestro como quedó colocado las dos manijas en ambos lados del bolso y el diseño final queda de esta manera para realizar una bolsa más grande de este trabajo que empezamos con 41 puntos cadena de inicio ustedes le agregan 14 puntos y vamos a realizar un motivo más entonces estaríamos empezando con 55 puntos cadena en cambio para realizar uno más pequeño como este que es un porta cosmético que tiene dos motivos repetitivos vamos a quitarle 14 puntos y empezaríamos con 27 puntos cadena entonces este trabajo realicé en lugar de tres filas reemplacé por dos filas de puntos altos luego trabajé las filas de motivos y finalicé con una fila de puntos altos la terminación realicé igual que el bolso con el punto cangrejo para realizar el cierre de este estuche obviamente ustedes pueden colocarle cierre si tienen si no colocan un botoncito y hacemos puntos cadenas para cerrar el botón espero que el trabajo de hoy les haya gustado y puedan aprovechar en distintos proyectos no se olviden de suscribir la próxima clase y volvemos con otra idea nueva muchísimas gracias